Directora, le juro que ese es mi trabajo. Me pasé días haciendo una investigación y... Señorita Rachel, le sugiero que se calme porque aquí no toleramos que se alteren de esa manera. ¿Qué le parece tan gracioso, señorita Cindy? Nada, nada. Tenemos que determinar quién de las dos es la que hizo el trabajo, por lo que agradecería que me trajeran sus fuentes y la fecha en la que su archivo fue creado. Como estamos a viernes, les sugiero que me traigan esto para el lunes. La prueba de quién es la que lo creó. Yo le puedo demostrar ahorita mismo que lo cree primero. Disculpe, señorita, tengo mi laptop en el salón, ahí tengo el archivo y... No le dijeron que es de mala educación interrumpir. Ahora por esa razón, aparte del trabajo que les voy a dejar el fin de semana, me va a investigar el porqué de la importancia de la existencia de los modales. Le parece muy gracioso, ¿verdad, señorita? Ahora usted también me lo va a investigar. ¿Qué? ¿Pero yo por qué? Y tienen dos décimas menos en su puntuación final. Ya se pueden retirar, hablaré con su tutor. Muchas, pero muchas gracias, Rachel. Eres divina. Por tu culpa me dejaron tarea extra. Por mi culpa, te robaste mi trabajo. Yo no me robé nada. Y por si te recuerdo, yo también estoy obligada a hacer todas esas investigaciones aburridas. Qué flojera perder mi fin de semana así. Le voy a decir a alguien que me lo haga. Sígueme mirando como salvaje y te grabo para que todos vean lo loquita que estás. Guau, 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 ¿qué pasa? Me pusieron trabajo extra por culpa de Cindy. ¿Qué? ¿Cómo? Tú sabes que me la pasé investigando y haciendo ese proyecto. Tú lo sabes. Sí, ¿qué pasa? Cindy robó mi proyecto. No sé cuándo. No sé cuándo tuvo las agallas de robarse todo lo que investigué. Tal cual yo lo escribí, ella lo escribió. Y oh, sorpresa. Hoy que la profesora nos pidió que le dijéramos el avance de nuestro proyecto, ella me ganó en hablar y ahora todos piensan que yo soy la ladrona. No, pero mija, yo te vi días enteros concentrada investigando. Sí, eso es lo peor de todo. Que mi esfuerzo no valió para nada y ahora tengo que hacer trabajo extra que no me correspondía. ¿No te creyeron? Cuando la directora nos llamó intenté demostrarle que el archivo mío fue creado primero, pero se molestó conmigo porque por mis nervios la interrumpí. Me dejó tarea extra por eso y porque ahora no sabe quién es la mentirosa. Pero eso no es justo. ¿Qué le costaba que en ese momento le enseñaras la prueba? Nada, pero pareciera que le caigo mal. Pues cómo no, sobrina, si toda tu vida es un drama total. Margarita, tu hija le robó su proyecto a mi hija. ¿Qué? Todavía de que por tu egoísmo. No la quisiste poner en el proyecto para compartirlo con ella. Lo hace, se esfuerza y la tachas de ratera. ¿Qué te pasa? ¿Ya viniste de llorona con mi tía, primita? Oye, me más respeto que lo que hiciste no estuvo para nada bien. Mira, tu hija vive en un drama toda su vida, por eso le pasa lo que le pasa. Esto es injusto, Margarita, no se vale. Sí, sí, y así mil cosas más en la vida son injustas. ¿Qué se le va a hacer? Margarita, ¿en algún momento te vas a dar cuenta de que tu juicio hacia todo está mal? Eres descortés, mala. Ya, ya, ya. ¿Otra dramática? Tu hija le robó su proyecto a mi hija. Ahora tiene que hacer trabajo extra que no le tocaba. También mi hija. Y ya están a mano. El castigo le tocaba a ella. Bueno, pues te aguantas. No, nada de te aguantas. No, hija, no vas a hacer nada. No tienes por qué hacerlo. Ja, ja, sigue dándole malos consejos. Vas a ver cómo por tu culpa va a reprobar y va a tener que repetir el año. No, ella no va a reprobar nada. No, hija, tú no tienes que hacer ya nada. El lunes vas a explicarle todo bien a la directora. Espero que tu hija sepa en dónde investigar, porque va a tener una larga tarea que hacer. A ver, tía, no te metas. Eso de no te metas terminó hace mucho, sobrina. Tu mamá se mete en todo. Yo también. Pues, la voy a pagar a alguien para que me la haga. O sea, como ves, tener dinero me da una ventaja muy grande. Suerte con eso. Ma, me voy a la casa. Claro que sí, mi vida. ¿Viene tu papá por ti? Sí, desde hace rato ya venía en camino. Vaya, vaya. Otro día más en el que logran incomodar a mi hija y hacen que se quiera ir de esta espantosa casa. Sí, ¿verdad? Mira, no sé qué te está pasando, pero estás haciendo que me moleste. ¿Qué me está pasando? Que estás llegando a mi límite. Todo el tiempo te aguanto. Ser mi hermana mayor no te da el derecho de ponerte como te pones siempre. ¿De qué estás hablando? Eres metiche e insoportable. La única razón por la que te seguimos aguantando en esta casa es porque el testamento lo pide así. No, 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 bueno. Más bien la que los tiene que soportar soy yo. ¿O qué crees que estar aquí todo el tiempo es así de fácil? Tú decides estar aquí. Parte de esa herencia es mía. Y si lo logro puede que me quede con todo, así que... No te quedarás con todo. Parte es de mi mamá. Bueno, no te metas. Esto es entre mi hermana y yo. Qué horror, en serio. ¿Desde qué momento te volviste así? De toda la vida. Debiste entender que siempre fui mejor que tú. Esto no es una competencia. Error. Todo es una competencia. Ay, bueno, sí, ya lo que digas. Gracias. Me voy a ver mi serie. Haz lo que quieras. Pues hago lo que quiera. Y va a venir mi amiga. ¿Qué? Ay, ese refrigerador. Que va a venir Mari Carmen. ¿Y yo para qué quiero Mari Carmen en mi casa? No, bueno. Vivo aquí por el momento. ¿Qué tiene que venga? Tú sabes bien que nunca me llevé con ella. En algún momento tienes que madurar. ¿Por qué no mejor te vas a tu casa y la ves allá? Uy, no. No es como que tu parte de la herencia se vaya a ir corriendo por irte un rato, ¿eh? No, no. Vendrá acá. Amor, ya llegué. Buenas tardes, señoras. Ay, Mari Carmen. Este es el esposo de mi hermana. Oh. Ay, gente. Mucho gusto. Ay, ni te molestes. Es bien mediocre y a veces cae mal. Qué linda, Margarita. Por cierto que en el baño te dejé un desodorante por el olor medio feo que has estado soltando últimamente. No es verdad lo que dijo. Es un señor bastante molesto y es lo único que sabe hacer. Pues yo no sé, amiga, pero sí hueles medio raro. Es por la casa. Desde que me mudé acá, he agarrado un olorcillo medio feo. Si tú lo dices, yo te recomiendo que después de toda esta aventura salvaje, vayas a ver a varios doctores, ¿eh? Dermatólogo, veo que el estrés te está sacando granos. Dentista. ¿Quién sabe qué te den de comer aquí? Y es muy probable que se te piquen los dientes. Ay, también visita a un estilista o alguien que te recomienda algún shampoo de piojos porque no dudo que en este lugar abunden. Por favor, dime qué trajiste de tu propia cama. Uy, sí, lo sospeché. Sí vas a tener que ponerte un tratamiento después de esto. Ay, no. Sí, bueno, ¿y qué me cuentas? Ay, pues ya sabes. Me redujeron la grasa de la cintura y pronto iré a mi sesión de Botox. A ti ya como que te hace falta. Pero bueno, y en unos meses me van a triplicar el tamaño de... Ya sabes, una tiene que mantenerse joven. Y gracias a todo lo que me hago, parezco de 20. Aparte, acabo de regresar de Dinamarca. ¿Ah, sí? ¿Y cómo te fue allá? Ay, pues ya sabes, de maravilla. Pero, ¿cómo fuiste? Si me habías dicho que tu esposo se fue a Brasil de trabajo. Le pedí que me mandara a Dinamarca sola. Y pues, conocí a un danés. Grandote, rubio, ojos azules. Parecía el actor de Thor. ¡Ay, guapísimo! Guapísimo. No, pues ya sabes. La pasé con él todo el fin de semana. ¿Y tu esposo? Ay, ¿el qué? Por favor, ¿tú crees que me voy a creer que se fue a Brasil de trabajo? Ay, por cierto, que el esposo de tu hermana está bastante atractivo, ¿eh? ¿Crees que quiera salir a tomar un café conmigo? Buenas noches, jovencita. Buenas noches, señora. Ella es mi sobrina. No le hables mucho. Se irrita fácil. Me recuerdas mucho a mí cuando estaba en mis 20s. Con el cabello seco y dañado. Seguro con caspa. Descuidada. Sin saberme arreglar. No te preocupes, querida. Consigo un marido con dinero y verás que todo eso se puede arreglar. ¿En serio que se parece a tu hermana? ¿Qué crees que haces? Ay, es que me pica demasiado la cabeza. Ay, sí, tengo demasiados piojos. ¿Me los quitas? Ay, no, ¿qué te pasa? Qué horror, aléjate de mí. ¿Qué te pasa? No estés molestando. Ándale, ayúdame a quitarlos. Yo no sé a qué circo te viniste a meter, Margarita, pero yo me largo de aquí. Maricarmen, pero... Pero, ¿qué te pasa? Nada, solo quería paz en mi casa. Acabas de literalmente correr a mi amiga de la casa. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ahora para poder volver a hablarle, voy a tener que hacerme 10.000 tratamientos para que no huya de mí. Lástima. ¿Y sabes qué más? Muy seguramente va a ir a correr la voz y va a ir a decir que me vine a meter a un lugar espantoso lleno de bichos y que voy a pescar algo. Nadie te obligó a estar aquí. El testamento lo hizo. Tienes suficiente dinero. No necesitas el testamento. Solo son unas cuantas cosas y la casa. Claro que no. No entiendo qué más puedes querer de mis abuelos. Tus abuelos tienen más fortuna que esto. ¿Tú crees que estaría detrás de esta posilga así porque sí? Bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué tantos gritos? Nada. Tu hija arruinó la noche. ¿Y ahora qué? Nada. ¿Nada? Ahora por su culpa todas mis amigas van a creer que tengo piojos. Mosh, pues fingí tener piojos para que se fuera. ¿Pero por qué? No estaban molestando a nadie. No, solo hablando mal de la casa en donde vivimos y haciéndose ideas con mi papá. Ay, ya, ya. No iba a pasar nada. Yo le dije que no vale la pena. Bueno, ya. Lo bueno es que ya solo faltan dos días. Sí, dos días. Dos días. Dos días. Gracias al cielo. Y en estos dos días lo mejor será que nos llevemos bien. Pues todo depende de ustedes. De todos. De mi tía. De todos. Mosh. Ya vamos a dormir. Eso. ¿Dónde?